Hola queridos fans, ¿cómo están? Hoy vamos a realizar otro unboxing, nuevamente dedicado a Sonic Mania. En este caso vamos a realizar un unboxing del vinilo realizado por Datadisc, que se trata del vinilo oficial de Sonic Mania, con música seleccionada por T. López, que fue desarrolló la banda sonora, que desde acá te mandamos un saludo, si te estás viendo en una de esas el video, te mandamos un saludo. La verdad es muy buena onda, si lo salgamos por el cumpleaños y nos contestó diciendo argentinos, eh, flacos, gracias, che, es una muy buena onda. Bueno, lo primero, este vinilo se agotó bastante rápido, este es de la primera tanda que salió, o sea, es del año pasado, y ahora dentro de poco van a volver a abrir las reservas, van a hacer nuevos stock, así que lo van a poder conseguir. Como les cuento, esto lo pueden pedir de afuera, no hay ningún problema, llega casi en drama, y le queremos agradecer a Proxy World, que ellos fueron los que nos acercaron a este artículo. La verdad chicos, les mandamos un saludo, gracias por la buena onda, y vamos a empezar con el unboxing. Para empezar, tenemos este hermoso arte, adentro, de Sonic Mania, como podemos ver están Sonic, Knuckles, Tails, en Green Hill, y tenemos al Badnik acá del Sonic 1, que pueden disfrutar. Y del otro lado, tenemos las listas de canciones, que están disponibles, este vinilo, como podrán ver, son generalmente los temas originales, que realizó Tilópez, para la banda sonora del juego, y acá abajo podrán ver, está el logo de Datadisc, y de SEGA, y ahora vamos a sacar la tapa del vinilo, como podrán ver, esto es una caja, y acá tiene, esta es la tapa del vinilo, es la misma, la tapa de Sonic Mania, Sonic Media, perdón, estoy acostumbrado a decirlo en español, y del otro lado, vamos a ver, son los renders, y ahí tenemos el pequeño logo de SEGA, aquí arriba, y les cuento, hay tres versiones de este vinilo, está el común, el negro, que conocen, viene en cualquier vinilo, después tenemos la edición especial, que generalmente es uno blanco, con algunas centellas azules, amarillas y rojas, y después tenemos este otro limitado, que también va a haber un resto, que es el azul, y como podrán ver, es este, tiene el lado A, el lado A es como el act 1, y el lado B es el act 2, o sea, sería act 1 o act 2, en inglés, ahí lo tienen, act 1 y act 2, bueno, como verán, este vinilo es el light blue, que lo llaman, es el, la otra edición limitada, y como les cuento, lo pueden conseguir, en la página de Datadisc, que está acá, en chiquito, Datadisc, no, es data-disc.com, ahí pueden encargar el vinilo, si no, se los recomendamos a los chicos de Proxy World, también se los pueden traer, que la verdad que, te tratan bastante bien, lo hacen a tiempo, eh, chicos, este fue el unboxing de hoy, esperamos que les haya gustado, este es el vinilo de, oficial de Sonic Mania, les mandamos un saludo, y gracias por vernos, nos vemos en el próximo unboxing. ¡Suscríbete al canal!